Eres tan moderno y tan antiguo a la vez Como el fax y el teletexto, como una pulsera antiestrés La lengua moderna, con Héctor de Miguel y Valeria Ross Y ahora a todos Muchísimas gracias, sabía que ibais a cantar ¿Por qué? Porque sois el mejor público de Europa La lengua moderna Numantinos Somos la verdadera resistencia No, es igual Hoy la canción más adecuada que nunca Eres, ha salido ya la sentencia Perdón, no he podido resistirme Valeria, te digo una cosa Me gustas cuando dices tonterías Cuando metes la pata Cuando mientes Cuando te vas de compras con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa Me gusta más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas O cuando eres feliz y se te nota O cuando eres genial con una frase que lo resume todo O cuando ríes porque tu risa es una ducha en el infierno Valeria Ross No te voy a engañar Me he despertado esta mañana He cogido la libreta Me ha salido esto ¿De quién es esto? Esto es de Luis Alberto de Cuenca Uy No Pero es de Cuenca o el apellido, ¿no? Olaria, que fuese de Cuenca Bueno, Valeria Ross, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, de hecho estoy muy feliz ¿Estás muy feliz? ¿Se nota? Sí, la verdad es que sí Se te ve en la cara, estás bien Me he levantado y digo, esta vida es toda actitud Todo, todo, es verdad Y el estilo de vida te marca la esencia Claro Estoy diciendo chorradas Totalmente Y yo te estoy animando a que lo digas Alimentando, que es peor Bueno, seguimos en nuestra búsqueda infructuosa de patrocinador No tenemos patrocinador Yo paso este tema, Héctor Como no, puedes pasar Y me parece que estamos en plan aquí mendigando Ya bastante mendigo amor Como para mendigar también patrocinadores En serio ¿Y qué hacemos? O sea, es que este programa no me digas tú Que no tiene un target atractivo para poner aquí un dinero Bueno, pero lo tendrán que ver ellos Yo creo que el público está creciendo Aunque estén más tranquilos que nunca No sé qué les pasa Y que tienen que ver ellos Que este programa merece la pena Llevamos seis seasons Seis seasons Y me parece ya hora de que ellos contacten con nosotros Cinco, me dice el José ¿Cinco temporadas? Cinco temporadas, vale Ah, que ya bastante nos habíamos incrementado una Claro Vale Bueno, pues eso Si hay Bueno, pero perdóname que insista Sí O sea, yo hago un llamamiento a las marcas Que además a mí me interesa Actimel Actimel Por favor Y bueno, ya estoy en la edad del bio también Hazte querer, tío Hazte querer O lo de esto, ¿cómo se llama? El danacol, danacol, danacol Para bajar el... El colesterol El de poca broma, ¿eh? Poca broma Tú dime a mí si no podíamos empezar aquí la lengua moderna Diciendo, eh, Valeria Poca broma Pero eso lo dicen en el anuncio Sí, sí, sí Es como el claim de Salve Vicente del Bosque Y dice Poca broma Bueno, pues nada, yo qué sé Vale, me gusta tu actitud también, ¿eh? En plan Yo voy a ir de guay un poco Mira, me gusta porque Pues ahora no queremos ¿Ves? Igual psicología inversa, ¿no? No, es como, mira Nosotros hemos pasado de ser cutres A ser profesionales Exacto Tenemos ya un público Sí, señor El mejor público O sea, no necesitamos ni a la ser Ni a la ser Lo podríamos hacer en un garaje Totalmente Como los Beatles Ah, no, los Beatles no Era... No, no, no Apple, perdón Bueno, da igual Es lo mismo Exactamente Mismo triunfo Ahora no queremos Vale, dicho esto ¿A quién le dedicamos el programa de hoy? ¿Se lo quiere dedicar a alguien especial? Bueno, ¿sabéis que ahora tengo un acuario en casa? No me digas Un metro mide ¿En serio? Sí Me dan un poco de rabia, ¿eh? Sí, ¿por? No sé por qué, le tengo una manía Bueno, pues hemos metido un... Un cangrejo de Madagascar Es azul Y de repente crea que se había muerto Y no, es que ha quitado ya la concha Súper rápido ¿En serio? La concha o lo que sea Lo que quitamos nosotros en Navidad Bueno, no, este no nos lo podemos comer, ¿eh? Ah, este no Imaginas que le estoy alimentando para comer en Navidad O sea, como tenacitas Como joven En plan de no Yo soy aristócrata Yo tomo langosta azul y tal Bueno, y me gustaría Se llama Sebastiano Sí, Sebastiano Sebastián es muy típico por Ariel Pero la O, como estoy con italiano, ya sabéis Sebastiano Sebastiano, qué bonito detalle Pues se lo dedicamos a Sebastiano Gracias El cangrejo azul de Valeria Ross Y recordamos una vez más Que es muy importante hablar y escribir bien Porque es lo único que nos diferencia De los hijos de Lula Gracias, un aplauso Empezamos la lengua moderna El concurso cutre de la lengua moderna Hoy había pensado hacerlo, fíjate, como más la canción Bueno, para empezar ¿Hay algún cantante entre nosotros? Tío, somos el público más bajonero del mundo Ni nos queremos para decir que cantamos bien Es por evitar Valeria ¿Y tú quién eres? De repente Un tío en el público Es verdad que Valeria se cree que canta mal Pero yo creo que canta muy bien Valeria entona muy bien Sí, oye, muchísimas gracias Que me lo voy a creer A ver, yo creo que canto bien Cuando es en plan Whitney Houston O sea, cuando son en plan Canciones potentorras De negra De negra Que puedas tú sacar el chorro de voz Que te caracteriza Y luego cuerpo de blanca Eso es Pero en el fondo No creo que esta cante bien Yo había pensado llevarlo un poco por el swing ¿Sabes? Hacerla como El swing no es lo de bailar moviendo los pies? Sí, o más rápido incluso, ¿no? Y si quieres bailo ¿Vas a bailar? Mejor no bailes No, no, no Está dando pena Venga, la cantamos Venga, venga Ahora viene el concurso ¿De qué? De la lengua moderna Alright Dos personas se enfrentan Y a ver ¿Quién es más lerna? Por supuesto No hay premios No, 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 no Esto no es la ruleta Es swing Es el concurso cutre De la lengua moderna ¿Qué más da que ganes o pierdas? Si al final Tu vida es una mierda ¡Bravo! No entendió lo de swing Pero bueno Yo tampoco Pero bueno, era para hacerla más rápido Y quitarnos la encima cuanto antes ¿Vale? Bien Queremos a dos valientes Que quieran concursar aquí Pues ya está Una mano Dos manos Adelante Compañeros ¿Qué tal? Sentados por aquí Donde queráis Dos muchachos Muy fornidos La verdad Sí, sí Gente recia Yo voy a pedir que me cojáis aupas ¿Te hace ilusión eso? Sí, cuando veo a gente así Así fuerte Me puedo abrazar ¿Cómo te llamas? Guillermo Guillermo y Cándido Guillermo y Cándido Bonito Cándido Bonito Cándido El burro, ¿no? ¿Qué burro? No, no, no ¿What? No, no, no Es platero ¿Te has ido a platero? ¿Por qué? No sé, no sé Perdón, perdón ¿Qué faltada más gratuita? No, no, faltada ninguna Perdona Solo quiero mostrar que leo literatura Claro, pero ¿Has conocido a alguien que se llame Platero? Bueno No ¿Tú? No Un grupo, pero no Guillermo ¿De dónde eres? De Alameda Osuna Alameda Osuna Qué buen barrio, ¿eh? Sí Muy buen barrio Ahí vive gente Gente que se flipa mucho Gente que se flipa muchísimo Es como Sí, sí, sí ¿A qué te dedicas? Pues soy historiador y traductor Y ahora, pues nada Viviendo la vida un poco Sí, porque siendo historiador y traductor Pues a vivir la vida, Guillermo A vivir tu historia, ¿no? Qué guay Pero estás en paro O estás Sí, bueno Un curso de traducción especializada Y un voy a opositando Pero bueno Joder, pero no lo deis así como sin la importancia Claro Es que tienes la coletilla de pero bueno Que siempre lo embajona todo En plan de, no, soy feliz pero bueno Es que, hombre, es que opositar es muy Muy emocionante Pero tú arriba, tú, hombre Estoy opositando Joder Claro Esa es la actitud La buena vibra Que además los opositores ¿Cuánto calculas que tienes que estar tú estudiando para eso? Nada, lo mío es algo sencillo Un año, año y poco Un año y poco ¿Cuántas horas al día? Menos de las que debería Sí, pero una media de... Bueno, a mí me dicen 8 o 9 8 o 9 Tengo un profesor que se flipa mucho Ya Y dice que todos los días 8 o 9 horas Pero bueno Pero de la realidad a la práctica Claro Hay otra cosa Gente que se flipa, ¿eh? 8 o 9 Uf, madre mía Qué gracioso Es como súper interesante ¿Verdad? Ya no se va Lo lleva, lleva, lleva esa cruz como puede Más llamado Val Qué mono Qué bonito Qué confianza se crea Cándido ¿Qué haces con tu vida? Yo soy técnico de laboratorio en investigación ¿Técnico de laboratorio? ¿Y estás trabajando ahora mismo en Aquivo? Sí, en el Instituto de Biología y Genética Molecular de Valladolid Pero qué nivel Bueno, 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 bueno Si nos hacéis sombra, de verdad A la resistencia no van estos Qué buen nivel ¿Y dónde eres, Cándido? Eh, soy medio alemán, medio de Zamora Joder Qué buena La típica mezcla Sí, por supuesto Hermano Zamorana ¿De Múnich? No, Bremen Ah De Don del Burro ¡Anda! Por fin Se cierra el círculo Es que no hay nada Al final Nada es por casualidad Muy fuerte Técnico de laboratorio Muy bien, pues nada Un opositor Un técnico de laboratorio Alameda de Osuna Zamora, Alemania Empezamos con el concurso La primera pregunta Oye, la zafata, ¿qué? Uy, perdón No, claro, es que la zafata no tiene sentido con estas personas tan importantes, vamos Pues mira, voy a ser la zafata insegura Vale Porque como sois la leche ¿Te vas a levantar o tu inseguridad te lo...? No, no, pero por supuesto Vale Siempre quiero como luchar Ponte el traje de seguridad Lo tengo Vale El traje de seguridad es lo mejor, ¿eh? ¿Sabéis lo que es? Que ahora tengo puesto una... ¿Cómo era? Una cola de reptil Unas alas de águila Esto es Y algo aquí que no me acuerdo qué era Pero me hace andar así, más segura Hola Perdón, no te caigo bien, ¿no? La zafata insegura Empezamos Pues ya tenemos todo para empezar el concurso Primera pregunta que más nos atañe a tener este programa Nada más empezar, creo que fue el otro día Solté algo que no se debe decir Adelante, por favor Estamos una vez más en el estudio El único estudio que ha aguantado los embistes del hacker Puedo, con la energía El estudio de Yu, que a ti no te gusta, Valeria No sé por qué Tienes una manía especial Pero bueno, si te gusta a ti, me gusta a mí también, ¿eh? A ver si me vas a echar Insegura, muy bien, ahí, insegura Guillermo, para ti es la pregunta He dicho los embistes ¿Está bien dicho embistes? Sería la primera pregunta, Guillermo Yo creo que está mal Claro, si no, no hubiese puesto esto, ¿no? No, perdón Te he visto bastante segura Sí, mierda, se me ha ido Vale Embistes está mal, efectivamente No se puede decir embistes ¿Cómo se diría? El embiste No, no, no Embiste o embistes En singular y en plural Está mal O sea, buen intento No obstante ¿Cómo sería? En vez de embistes Del verbo embestir Recordemos O sea, yo Embestido Por favor ¿Le has oído cuando lo has susurrado? Ser sincero Un susurro lejano En el viento ¿Cómo te llamas? Claro, un fuerte aplauso para Carlos ¿Qué hace? ¿Por qué has salido tú? Porque soy traductor Supone que hablo y escribo bien Ah, es verdad Se supone ¿Eres súper seguro de ti mismo? ¿De qué idioma? Inglés y francés ¿Cómo se dice embestida en inglés? No sabe ni castellano Ahora mismo Es igual, Carlos Llévas un punto Guillermo Cero puntos No, menos uno Oye, no le trates mal Que es opositor Bastante tiene con la vida Ya, pero para que vea La que le espera Vamos contigo, Cándido Segunda pregunta Vamos a ver una foto De esta gente La llevamos sacando ya Unas semanas Porque tenemos la teoría De que a Vox Y a sus acólitos Les importa mucho España Pero el español no tanto Vamos a ver esta foto De una de esas manis Que hace esta gente Estas performances Estos happenings Ahí vemos a Iván Espinos A los monteros Con dos fanboys Uno de ellos Lleva una pancarta Muy fina Muy, muy fina La puedes leer tú, Cándido Que a mí me da cosa La leo mal Según está Léela mal Luego la corriges Dejar en paz al muerto Y condenar más al tuerto Viva Cataluña Española Claro que sí Y luego se puso un palillo en la boca Y pidió otro coñac Un sol y sombra Pues haciendo política Sí ¿Cómo sería correctamente esa frase? Dejad en paz al muerto Y condenad más Con tilde Un aplauso que quede claro A la corrección De Cándido No al mensaje En ningún caso Cándido Llevas un punto Es bueno Cándido Es bueno, es bueno Cándido Vamos con Vamos con un tuit De Daimiel Amiguete Que comenta la NBA En Movistar Y que ha venido alguna vez A la vida moderna Y al que veneramos Pero que oye Puso este tuit Y nos vemos en la obligación De comentarlo En unos minutos Guillermo Esto va para ti Hablaremos en el Larguero Sobre el comunicado De Pau Gasol Acerca de la resolu... De la resolu... De la resolu... De la resolu... A mí me pasa también eso No te preocupes De la resolución De su contrato Con Portland Bueno, venga Es igual Guillermo ¿Qué ves ahí Que puede estar mal? Pues yo por ejemplo Después de Pau Gasol Una coma ¿No? Por ejemplo Sobre el comunicado De Pau Gasol Después una coma Yo como historiador Y traductor No la pondría Pero bueno En cualquier caso No es lo que buscábamos Guillermo Se lo piensa Mira el cartel Guillermo Lleva una empanada El público lo tiene claro El público lo tiene claro Guillermo No te quiero meter presión De ningún tipo Bueno, que el público hable Que el público hable Dice El primer concursal de maña Mía, no da igual Te rindes Valeria, por favor Sí, por favor Acercate aquí a Carlos A Carlos Que es nuestro El concursante de reserva Carlos Carlos Yo creo que falta Con la coma Después de unos Minutos Gracias Carlos Por participar Vamos con ¿Qué pasa con las comas? A ver Acerca va junto Acerca va junto ¿Cómo te llamas? Alex Alex Un fuerte aplauso para Alex Que empata con Cándido Yo lo sabía, eh Pero es que no me he atrevido Por meter la pata Pero lo sabías de sobra Lo sabía Claro que sí Cándido Vamos con otro tuit para ti De Iker Casillas Iker Casillas Que lo puso a colación De que habían echado A... Sara Carbonero ¿Cómo se llama? El seleccionador El seleccionador Que estaba hasta ahora Robert Le vas a preguntar De fútbol al indicado Ni idea, ¿no? Ni idea Vamos a decir Robert Refor Robert Refor No, Robert Refor Nos gusta Robert Refor El anterior seleccionador No le sentó muy bien A Iker Casillas Que lo hayan destituido Y puso esto Somos un país de chirigota Tres puntos suspensivos Que viva España Vamos a obviar Que faltaría Un signo de exclamación Al principio Que quizá Para los más Tock Un espacio Entre los tres puntos Suspensivos Y demás Pero vamos a otra cosa Cándido ¿Qué ves ahí En la última frase? Vamos con Música gracias Andrea Mientras Cándido Mira fijamente Un tuit de Iker Casillas Que ahora mismo En Oporto Descansa tranquilamente En la desembocadura Del río Duero Que tengo que llenar Este momento radiofónico Cándido Perdóname A ver Cándido Creo que es pañada Con mi múscula Público ya lo sabes Sí, seguro Sí, atención Porque no te fíes De la zafata Pero ni un pelo Yo no quiero caerle bien Tú solo quieres Que te coja en brazos Claro Cándido Necesitamos una respuesta Pues No lo sé ¿Te hay una De pandereta? Vamos a Cambiar el chico Pronto por pandereta Sí, pero no Vamos a la última frase Que viva España Ah, bueno Que el que se no lleva A tilde El que no lleva a tilde ¿Estamos de acuerdo? Un fuerte aplauso Para Cándido Por favor Te ha costado Te ha costado ¿Por qué no lleva a tilde? Yo nunca entiendo el que Pero si el que lleva Es exclamación Tiene que llevar tilde ¿Por qué no lleva a tilde, Cándido? Porque sería como una subordinada Y no es Empieza diciendo Qué bonito una cosa de estas Para enfatizar La palabra que viene después ¿Por qué no lleva a tilde? De Guillermo Me he inventado todo O sea Por lo mismo que dice él Es que me encanta La actitud de Guillermo Es la mejor No cambia de emociones En ningún momento Él está equilibrado ¿Alguien sabe explicar Por qué no lleva a tilde? ¿O quiere explicarlo? Sí Ahí tenemos una voluntaria No te preocupes Que hay micro Por favor Yo no sé por qué lleva o no lleva Pero tengo un truco Para diferenciar Cuando sí y cuando no Adelante Cuéntanoslo Cuando puedes incluir la palabra Cojones Cojones Lleva a tilde Puedes decirlo aquí Cojones Lo decimos todo el rato ¿Qué cojones? Ese que lleva a tilde Me gusta mucho tu acento Para decir cojones Sí, Canaria Qué bonito Qué bonito ¿Puedes decir cojones otra vez? Cojones Qué bonito Qué viva España Sin tilde Claro, porque ahí no cabe un cojones Qué viva España Tenían dos, ¿no? Y ese que, sí El primero con tilde El segundo sin tilde Perfectamente explicado Qué viva España ¿Cuál es tu nombre? Ole Eva Un fuerte aplauso para Eva Te pones en cabeza, Eva Vamos con otra pregunta Para ti, ¿no? Para Guillermo Y su actitud Esta nos la ha mandado Por Twitter Clint Barton 91 Muchísimas gracias Mandad todo lo que queráis No cortéis nada Mandando Y dice Gran hallazgo En Fuenlabrada Para el concurso cutre De la lengua moderna Vamos a ver ese gran hallazgo Le ha hecho una foto A un mensaje electoral De los que quedan por Fuenla Porque en Fuenla Van a su ritmo Si quieres que haya gobierno ya Vota más país Fíjate que el tío Ha puesto bien Lo de vota más país Ha puesto su tilde en más Su tilde en país Pero en si quieres Que haya gobierno ya Seguro que su tío abajo Yo creo que le ha hecho Cerrejón, Néstor ¿Esto? Puede ser que le haya hecho Me le gusta dibujar, ¿no? Música rancia, Sandra Porfa, mientras piensa ¡Guillermo, despierta! Guillermo, el Gareth Bale Del concurso Puede ser Y, ¿no? Y en hallamos ¿Sí? ¿Sí? Un fuerte aplauso Para Guillermo ¡Bravo! A la tercera Mola vencida Muy bien Pues tenemos que desempatar Llegamos a este momento triste En el que, por supuesto, habéis empatado Y tenéis ahí unas pizarras Y últimamente nos gusta desempatar Bueno, tú puedes cogerla también, Guillermo Muchas gracias Ahí está La tiza para Guillermo Oye, me hace falta, por favor ¿Podemos borrar lo que hay en esa...? Sí Ahí, ahí Gracias, cándido Ahí, con actitud ¿Y qué podemos dibujar hoy? Para acabar el concurso ¿Qué concepto abstracto...? La actitud Claro Hostia, espera He oído la democracia por aquí Te gusta más, ¿eh? El politiquitis La democracia He venido para esto Vale Tenéis unos cuantos segundos Para dibujar en esas pizarras La democracia Atención Sandra, pon musiquita ahí Para rellenar este momento En el que dos adultos Plácido lo está haciendo ¿Cómo la he llamado? Plácido 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 Domingo Luego me mandas un mensaje Claro, ya he entendido Cerdo, ¿eh? Acabo de entenderlo de platero Se me está yendo todo el rato Madre mía Bueno, lo está haciendo Bien, recordemos que dos adultos Uno con... ¿Qué? Guillermo está Pero peor de lo que pensábamos Guillermo ha acabado ya Guillermo le ha sobrado tiempo Es la peor democracia de la historia Bueno, pues igual no va mal Guillermo, por favor Enseña tu idea De lo que es la democracia La exhumación Vale, Guillermo ha dibujado Una especie de valle de los caídos El valle no nos toca No, no se toca Ah, no se toca Enseña la cámara Bien, Guillermo Ahí está El valle de los caídos ¿Cómo que el valle no se toca? Eso de al lado es como la tumba, ¿no? Bueno, ese es el sarcófago Desde... El sarcófago de Tután Franco Porque era Egipto, ¿no? Un aplauso para Guillermo Muy bien Oye, él ve así la democracia Una obra faraónica, pues Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Historiador tenías que ser Yo creo que es algo un poquito más clásico Sí Intentó hacer una especie De templo griego De la democracia Y la justicia al lado Pero... Madre mía ¿Pero por qué os habéis ido a Egipto y a Grecia? ¿Qué es esto? No han dicho nada Vivir el presente Aquí y ahora Podría ser el Congreso de los Diputados también Un edificio random, totalmente No, no, no Muy bien ¿Esto quién es? La justicia La justicia Es un intento de justicia Era yo y en plan Qué miedo Este me vio la fijo Que espero me ha caído La justicia La azafata de la democracia La azafata de la democracia Claro Oye, pues foto Abrazo de oso ¿Me podéis coger encima Y hacemos una foto? ¿Cómo quieres hacer esa foto? ¿Eh? Que te cojan ellos Y yo te hago la foto Sí, por favor Vale Entonces, ¿quién ha ganado aquí? Ah, perdón Yo creo que Cándido Sí Ah, sí Tampoco tenemos premio Cándido Sí ¿No creéis que tenemos que empezar a apostar? En plan, ya Me voy para allá En vez de azafata Azafata como de apuestas Entonces yo vengo aquí Cinco pavos por Cándido Cinco Y al final nos forramos Y ese es nuestro patrocinador Es verdad Y animábamos un poquito más Ocho, 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 ocho Es verdad Y si apostáis por mí Y gano yo Pues el 50-50, ¿no? En plan Tú te vas a casa, Cándido Y como mucho me tocas el culo El cogerme Venga, vamos ¿Cómo quieres la foto? Azafata Venga, chicos, levantaos Guillermo tiene la misma cara Que igual ni me sujeta O sea, me da un miedo Atención El premio más raro De la historia de los concursos Coger a una azafata A hombros Pues yo Voy corriendo y me cogeis Voy a hacer vídeo mejor Atención Valeria se prepara para Adelante, Valeria Y... ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien Un aplauso El Mónimo de la historia de la ley Bambún de la sociedad Y... ¡Bravo! 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 Perdón, me encanta esta canción A mí también Bueno, ¿cómo se titula la sección hoy? Tinder Lady ¡Fuerte aplauso para Valeria Ross! ¡Tinder Lady! Me ha sonado como Judith Mateo la semana pasada Era graciosísima Bueno, esta es mi sección, chicos El caso es que me ha pasado una cosa muy extraña El otro día estaba en Instagram Bueno, estaba, te quiero decir Estaba en cualquier lado Y me meto en Instagram y me llega un mensaje ¿Me podéis poner el mensaje, porfa? De un chico A ver Que me dice Bueno, no lo leo Pero me dice como Hola, no se sabrás que estás en una red social para ligar Me pone en una foto que habían cogido de mi Instagram Valeria33comica Bueno, yo flipando en plan ¿Qué es Tinder? Gracias, tal O sea, me han usurpado mi identidad Madre mía O sea, lo primero que pensé fue Joder, por fin Yo pensaba que en esa foto de selfie tampoco estaba tan mona De esto que dudas al subirla Pero si te la han cogido para usurparte En plan, en la foto principal Es que sí que estás buenorra ¿No? Bueno, me quedé tranquila por eso Total, que una rayada Digo, tío, si te usurpan la identidad en Tinder O sea, lo podrían haber hecho conmigo Con cualquiera O sea, con el zapataki también Me han elegido a mí Qué humilde, ¿no? ¿No te parece? Igual es porque seguramente solo creen que yo podría estar Que no es un fake Que ves al zapataki y dices Igual es un fake Pero ves a Valeria Arosa y dices Es ella Es probable Es probable Total, que estaba pensando Que, joder, que igual hay más gente en Tinder De la gente que ve la lengua moderna O sea, que igual la Valeria buena es ella, ¿no? Que es la que está con todo el ganado O que te quede zapeando también, ¿eh? Oh, gracias por recordarme que tengo más trabajos El caso es que digo Joder, es que yo no follaba en Tinder Está follando esto Le está poniendo las botas O sea, ya te jode Que tu amiga ligue más que tú Imaginaos tu fake Es horrible, ¿no? Bueno, me empecé a paranoiar Igual voy por la calle Igual un tío me saluda Le digo ¿Qué es? ¿Has hablado conmigo en Tinder? Claro Me dice No, de la lengua moderna Y yo, ¿qué es? Como que te hagan a la izquierda, ¿no? Que te giren a la izquierda En la vida real En plan Black Mirror Me queda alucinada Una cara de cuadro La amiga que iba con él también O sea, que resulta que no Que no había que O sea, es como que me estoy llevando Lo peor de estar en Tinder Claro Que es estar Estar, exacto O sea, me estoy llevando lo peor Claro Entonces me empecé a agobiar mogollón Cuando tú además, perdón Ya has contado alguna vez Que alguna vez sí que has usado Tinder Bueno, yo he sido súper usuaria De usuaria Súper usuaria de Tinder A mí, yo antes ligaba por Tinder Bueno, ligaba entre comillas, Héctor Porque echar un polvo Solo me ha pasado una vez Que con un tío Que de repente Típico que pone Miami En la descripción Y dices, para adelante Tiene que estar forrado Si ha estudiado en Miami Y el caso es que quedé con él En Malasaña Me llevo a su casa ¿No sabéis qué casa? ¿Sabéis los leones Que hay en el congreso? Pues ahí, en la entrada de su casa ¿En serio? Te lo juro Luego subías en ascensor Luego tenías una... Pues subías en ascensor Hasta su casa No, no, no Dentro de su casa Había ascensor Luego tenía como si fuese Una fuente Sevillana Y claro, el caso es que nada Hicimos el amor Que hay algo peor De hacer el amor Y que luego no te abracen Tío, que desaparezcan por su casa Su casa era tan grande Que no la encontraba Resulta que le busco Y alucinada Le busco y la encuentro En otra habitación O sea, no quería ni dormir conmigo Haciendo Skype Con su novia americana Uy, qué bien, ¿eh? Qué cabrón Qué guay Y mirad cómo soy yo Cómo soy Paz O sea, de esto que tengo más sensibilidad Recordemos que Paz es profesor Altamente sensible Persona altamente sensible Pues empaticé con ella Y no aparecí en plan ¡Esto es un cabrón! Podría haber ido por detrás Y no, decidí en plan De no, que sé Sabéis que vayan con su relación Tampoco me importó tanto, ¿no? Pero qué mansión, ¿no? Tenía el hombre Bueno, una mansión ¿Era famoso? No, estaba forrado De familia Bueno, el caso es que tampoco Luego quedé con otro Que tenía media cara paralizada Que esto siempre me echan la bronca Cuando lo digo Pero, claro, flipé En plan, no me ha dicho nada Y en realidad sí me lo había dicho Por las fotos Claro, en las fotos Cuando no ves Y pone un vídeo Si lo entiendes O sea, que por favor En Tinder Utilizar vídeos Bueno Luego aluciné Porque quien me ha usurpado La identidad No había ido A una red social de pago ¿Sabéis que hay una red social De famosos? ¿Ah, sí? No sabía ellos Sí, se llama Raya ¿Raya? Sí Qué bien puesto el nombre Claro Lo mejor es como son En plan Pagan por ello Yo no quiero un tío Que solo pueda pagarme Un tipo de raya ¿Sabes? Quiero que paguen también este Y es muy gracioso Porque como son famosos Todas las fotos son iguales Como cogiendo el Goya El Fotocall Son todas clavadas Bueno El caso es que Esta movida Me ha dejado un poco descolocada ¿Sabéis lo que me ha rayado? Y no quiero que sea un homófobo Por favor, ¿eh? Pero sabéis que en Tinder Puede ser de chicas O de chicos Digo Igual esta persona Está ligando con chicas y chicos Y a mí me da igual Pero ya sabéis que yo soy hetero Igual esto me pasa Que tengo un trauma De cuando tenía 18 años Que fui a Pachamallorca Con mis amigas En plan Cuando tenías 18, ¿no? Entonces nos tomamos un chupito Bueno, no De repente llega una chica En silla de ruedas Como muy mona Y nos invita un chupito Entonces yo por supuesto Bueno, ahora también O sea, tampoco cambia nada Me lo bebí Y al dejar aquí el vasito Me agarro así de la mano Y yo me puse súper nerviosa Porque esto igual la gente Piensa que es Igual es porque soy lesbiana En el fondo Pero no sé Me puse nerviosísima Y entonces como que Me fui andando por la discoteca Y en Pachamallorca Hay mogollón de puertas Total que la tía Me empezó a seguir Como silla de ruedas Claro, en silla de ruedas Entonces yo me agobié Y claro, abría la puerta O sea, no soy lesbiana Pero tampoco soy mal educada Entonces le dejaba pasar a ella Con la puerta ¿No? Y al final, tío Era como que le estaba calentando Un poco Porque le estaba abriendo Al final decidí subir las escaleras Y yo, bueno Le he calentado Le he calentado Pero por lo menos Se enfría rápido Como las sillas de metal Y digo, bueno Tampoco soy tan zorra Entonces me quedo traumatizada Me gusta mucho Que huyas por las escaleras Por ahí ya no puede Sí, ya no había opción Pobre, no Pero esto con 18 años Me pasó Entonces la movida Es que me ¿Os han usurpado La identidad a alguien? A mí creo que no En principio Cándido Te han usurpado No Por eso digo yo Si solo estoy con locos Atención, atención Salta la sorpresa Guillermo Sí Chicas que ligan Con fotos tuyas en Tinder Uy, 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 uy Sí, bueno Eso sí me ha pasado alguna vez Chicas que ligan Con fotos de Héctor en Tinder Con él Ah, contigo como de colega Sí, me mandan capturas A veces de Tinder O que a lo mejor Alguien ha puesto en la bio Hay que hablar y escribir bien Porque es lo único Que no es diferente Y me lo mandan Ah, pero no se hacen pasar Por Héctor No, no, no Claro Bueno, es que yo me había planteado Ojalá, eh, ojalá ¿Sabes? Como salida Que yo nunca la haría Por vergüenza Y luego ¿Qué manera tienes De agarrar el micro? Y ya guapo A ese ritmo Que me está dando floto En plan Con mejores chistes que mío Y en plan Eres graciosa Me lo había realizado Luego pensé Poner fotos De mi actual novio Porque si tiene mis gustos Habrá match Claro Pero claro Me rayé pensando ¿Habéis hecho alguna vez Suplantado la identidad De vuestra pareja en Tinder? ¿Tendría ganas Como de saber Quién le da Igual con un super match Dices Está ligando mi novio Como que te sube un poco ¿No? Igual querría hacer match Con otras tías Y me rayaría en plan Celosa de mí misma Mi novio Diciendo las mismas cosas Que a mí Bueno, esto es una paranoia Me he perdido hace un rato Bueno, ya no sé Es como una movida Total Que he pensado Que es fácil Usurpar la identidad Por ejemplo Tú Héctor Que también lo pensé Puedo hacerme un esto En Tinder de ti Entonces que hable Habría match Porque somos compañeros Igual Igual podría salir en cuore Las guarradas que nos decimos Pero tú Tienes pinta de ligar Si tú tuvieses Tinder No te pondrías la cara Seguramente Como el culo Solo como foto de culo Y luego pondrías Foto de culo Y de perro Sí Y luego ligarías como Haciéndole ver que quieres Pero no quieres ¿Sabes? Esa es una cosa que tengo que hacer Bueno, total Frases para ligar de conocidos Esto es lo que me he hecho yo Usurpando la identidad de otro Por ejemplo Dani Mateo Dani Mateo diría Bueno, tenemos por ahí pantallazo Tú, yo Una bandera de España Piénsalo ¿Cómo ligaría? ¿Cómo usurpar la identidad De Leticia Dolera? Te envía una foto Te dice No es un nude Es mejor Mi consentimiento ¿Cómo ligaría Malú? Esto lo decía Cuidado Hola, mi pareja y yo Buscamos una noche loca Y contigo pactamos un trío Aunque cargues a la izquierda ¿Eh? Y el que más me gusta ¿Cómo ligaría Nuestra Rocío Monasterio? Tú de cañas Y yo limpiando la cocina Piénsalo ¡Vale de arroz! Es fácil Canta, compone, actúa Y lleva más de 15 años haciéndolo Él es el grandioso Litus ¡Bravo! 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 Esté donde esté Y vaya donde vaya Siento que estoy Jugando en casa Si logro acertar Y dar en la diana Coincidir Entendernos Voy Vanando ideas Y palabras Y silencio Sin usar Con La esperanza De que signifiquen Lo mismo Para ti Tal vez Sé donde esté Y vaya donde vaya Siento que estoy Jugando en casa Si logro acertar Y dar en la diana Coincidir Entendernos La Abalanza De significados Que entiendes tú Que entiendo yo Rueda Rueda Como el sexo En el cubo De Rubik En la eterna La eterna liminalidad Tanta confusión Tanto tiempo Perdido por hablar El mismo idioma Sin pactar Sin pactar El idioleto Y darnos el placer De coincidir 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 Desde donde esté y vaya donde vaya Siento que estoy jugando en casa Hablo tu idioma, pero si soy sincero Muchas veces no lo entiendo ¿Me ayudáis con las palmas? Un poquito así, ¿no? Un poquito así, ahí va Desde donde esté Esté donde esté Esté donde esté Gracias por venir, Litus Gracias por invitarme Qué bonita es la guitarra ¿Verdad? Es muy chula Estoy enamorado de esta guitarra ¿Cuántas guitarras tienes? Ahora mismo tengo como 10 Nunca había tenido tantas Y algunas me las regalan Me las regalan Las marcas, te las mandan gratis Y aquí no nos patrocinan idiomas Y te las regalan Muchas gracias aquí Muchas gracias a Gibson Joder, Gibson, nada menos También, buena marca de guitarras No, pero es flipante, tío Esto de tocar en la tele Es increíble Cada año tenemos una guitarrita ahí estupenda Que nos está esperando Te lo llevas a casa, ¿no? Para lo tuyo No, hombre, tengo que sacarla ¿Y algún instrumento más cae? O sea, ¿le mandan una batería de repente? La verdad es que los pobres Que nos O sea, los de la banda Que no tocan la guitarra Están un poco jodidos No se llevan nada, ¿no? No No se ha tocado a nosotros Claro, no Yamaha nos dice Toma un teclado Bueno Un llamamiento Que lo manden Que lo manden Es que mandar una batería Te va a costar más el transporte Que la batería La vamos a buscar No pasa nada Sin ningún problema, ¿no? Diez guitarras Luego, ¿qué más instrumentos tienes? Porque tú tocas muchas cosas Sí Tengo varios teclados Hace años que Que me llevo también por el piano Y me flipa Yo empecé con la guitarra Digamos que es mi instrumento natural Pero el piano me vuelve loco La última canción No la vas a tocar, de hecho Yes Con este piano Sí, es Esto también es un tema de conversación Controvertido ¿Cuántas guitarras tienes? Porque también es un mensaje Para los ladrones Que en casa En esa casa hay dinero Hay dinerito Hay dinerito, sí En guitarras Hombre, los músicos Cuando va mal Bueno, voy a vender esta Y tiro tres meses Porque además las guitarras Se van revalorizando Algunas de ellas Efectivamente Lo bueno de las guitarras Es que cuanto Más tiempo pasa Mejor suena Como el Stradivarius ¿No? Los violines Exactamente La madera se va Todo lo que sabes Yo he pensado Stradivarius ropa Y digo, ¿qué vendrá? ¿Qué cuento esto? ¿Qué está contando este? Molaría, ¿eh? El top de Stradivarius Que se va revalorizando Con los años Ese top de cuero Que cuesta 5 euros Pero en 10 años igual Son 15 Bueno, Litus Estás aquí presentando Hablo tu idioma Una cosa que me pasa a mí Con Valeria a veces Hablo tu idioma Pero no lo entiendo Portada de nuestro querido Andrés Buenafuente Al que le mandamos Un mensaje De pronta recuperación Y lo pones Te gusta ponerlo difícil Siempre Claro, lees los títulos De las canciones Y los leo La primera Adam Worth La segunda se titula Hamish Stewart La tercera Que era esta Erno Rubik Exacto Luego ya la quinta Si se llama Hablo tu idioma Pero no lo entiendo Pero la cuarta Se llama Abba Gaffner Has puesto un nombre propio Para cada canción Excepto una, ¿no? Exacto La que da título Al disco Es un juego Sí, un juego Discriminando Discriminando a los disléxicos También Y tú Es un juego 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 Pero vino del primer personaje Que hice Que coño Hace mucha ilusión Y esa experiencia Un personaje de teatro Dices Sí Me llamaron Me llamaron Me llamaron para un musical Hice De Gabriel Paseante Y me hacía muchas gracias Ese nombre Y dije Seguro que voy a escribir Una canción Que se llame así Y aquí está La octava del disco Gabriel Paseante Y pensé Hostia Y si Todos los títulos Son nombres y apellidos Y me pareció divertido Y ya está O sea Me pareció divertido Y lo pensé A lo mejor Se te está yendo un poco la olla Pero A ver Se te ha ido La cosa como Pero bien Es una edad de olla Guay Se te puede ir más Te podías haber ido A compuestos A apellidos compuestos Eso ya es de loco Nos da la sensación Como que Cuando Una canción Se llama con un nombre Típico ese Canciones de amor Lucía Penny Lane Hay como un plus No lo sé Es como una cosa Que pienso todavía Estoy en ello Pero hay como un plus De Como si Aunque no conozcas Esa Lucía Es como si te dejaran Entrar en En algo muy íntimo Que son más íntimas Es curioso Y no sé Por eso Por eso me flipé Con esta idea Claro Lucía o Penélope Sí Pero claro Igual De repente Raph Levinson Porque ahora Tú preguntas ¿Por qué te llamas Penélope? No Mis padres La canción de Serrat Tú te imaginas ¿Por qué te llamas Raph Levinson? No Mira Mis padres Se conocieron Con el disco de Litus Pero son mentiras O sea Bueno No Es verdad que existe Existe por supuesto Hay de todo O sea No siempre hay una relación Muy estrecha con la canción Depende de la canción Pero sí Hay una coherencia Digamos que no me lo he inventado así No he puesto nombres así Al tunturo Vamos a hacer promoción Antes de que se nos olvide Que eso no suele pasar En este programa 19 de diciembre En el Café Berlín de Madrid 8 de febrero En la Luz de Gas De Barcelona Y habrá alguna más Pues ya lo metéis en sus redes De Litus Y ya lo vais viendo Litus ¿Has cantado alguna vez Sin bigote? Sí ¿Te imaginas que te cambia la voz? Igual como que hace un efecto Con el pelo De reverberación De rener Y de repente Tienes unos gallos Ahí Torrapándote el bigote Gracias a eso Me salió bien Ese reggaetón Que tuve que cantar Para que tú entraras un día ¿Te acuerdas? Joder ¿Dónde fue? El leitmotiv Sí El leitmotiv ¿Y cómo fue? Creo que fui la única invitada De todo el mundo Que ha pasado pidiendo reggaetón A la banda A la banda O sea, no que ni el reggaetón Son grandes expertos en reggaetón No sabían lo que era reggaetón Yo explicándoles A ver, reggaetón está súper en auge ahora Pero sí La he borrado, ¿eh? Por cierto, ya no me acuerdo ¿No? No me acuerdo de qué cantar ¿Y cuál era? Yo tampoco ¿Sería despacito o cuál sería? No, a ver Tampoco soy tan obvia, por favor O sea, me fui a otro trago remix O algo así Un reggaetón de los buenos De los buenos, bueno Bueno, el bigote ese lo llevas ¿Desde esta última etapa del leitmotiv? ¿O de antes? Mira, viene de este primer personaje Ah, también Viene de... Me daba seguridad Sí Porque la directora me dijo Déjate barba Como de época y tal Y dije, vale Y yo estaba tocando en Cadaqués Y a veces cuando me afeitaba Hacía la broma De Dalí Y empecé a jugar Y dije, hostia Ya tengo algo O sea, como mínimo Cuando esté cagado Porque estaba cagado De, hostia Como lo voy a saber hacer Si estoy inseguro Me toco el bigote Exacto Ya tienes algo Sí Claro Ya has construido algo ahí Y funcionó Y joder No hay manera de sacármelo ahora Es su traje de seguridad Es su traje de seguridad El bigote Es el traje Sí A mí me pasa Cuando estoy nerviosa Que me toco como un poco la cara Y tengo maquillaje Y me pongo todo negro Estas cosas que no lo olvidaré en la vida Estas cosas que pasan muy pocas veces Y que el proyecto me interesó desde el primer momento Es un texto cojonudo Que habla de algo que nos toca aparentemente Es como Lehman Brothers Claro Me suena bolsa Crisis tal Pero cuando cayó en bolsa Lehman Brothers en 2008 Pues cuando empezó nuestra crisis O sea, estos cabrones son Han sido muy importantes En toda la mía En la que estamos tragando Sí, en la historia del capitalismo, claro Y esta obra, digamos que tira para atrás Y cuenta tres generaciones de esta familia Desde que el primero, que soy yo Que llega a Estados Unidos Una familia judía-alemana Que envían un hijo a Estados Unidos A que progrese Y monta una tiendecita de telas Y ahí empieza un imperio El Amancio Ortega de allí Exactamente Oye, yo me he leído un libro que empieza así ¿Puede ser? Que se matan a todos los... A toda la familia Y se queda al solo No, no, no Con su padre No, porque esto... Perdón, ¿eh? No, no, no No, no, no Creo que no... Que tienen que ir con una tienda de... Que cosen cosas Para, bueno, no sé Cosen cosas No sé, perdón, ¿eh? Ya me saldrás ¿Alguien sabe el título? ¿Batman? ¿Batman? No sé quién lo ha dicho Pero un aplauso para... El musical Pero vamos, que... Era un proyecto que... Bueno, con Sergio Pérez Mencheta Que ya había hecho otra obra con él Sabíamos que funcionaría Que no sería un... O sea, que estaría guay Pero no... Nadie podía pensar que iría tan bien ¿Seguís de gira o... Sí Y luego el plan es volver a Madrid Eh... Hostia, es que llevamos ya... Es que vuelan las entradas en Madrid Cuando cada vez que anunciáis en Madrid En principio, hasta febrero Estamos de gira Y luego ya veremos qué pasa Muy bien Pero es una obra de eso De tres horas Pues dura, ¿eh? Tres horas, guau O sea, a la hora de venderla Era complicado Complicado, sí Bueno, es una obra de tres horitas De los Lehman Brothers Con música Y dices, ¿qué? Sí, sí, sí ¿No? Pero hostia, Sergio Es un encaje de bolillos Que funciona muy bien Y es muy bonito Me ha dado esperanza en la sociedad Qué bonito Que la gente haya conectado Y la gente sale del teatro En plan, hostia, qué guay He recuperado la fe En... O no Porque cuenta una historia jodida, claro Sí Eh... A verles que la historia Es muy jodida Jodida, sí Como mínimo Conoces de dónde viene Lo actual Lo actual Claro Entiendes cómo ha evolucionado El capitalismo Es una obra muy didáctica Y lo cuenta muy bien Porque son conceptos Complejos Y cuesta contarlos Para que todo el mundo Lo entienda Y está muy bien contado Pues ir a verla Ir a verla Sí, sí A mí me encantaría Y ocurre eso Típico Como el padrino O... Que incluso Llegas a cogerle Coger cariño Sí A cogerles cariño A más cabrón Para no saber venderla Compararte con el padrino ¿Eh? Exactamente Bueno, vamos a seguir No la he escrito yo tampoco Vamos a seguir hablando Y vamos a incorporar A otra persona A la charla Que es nada más Y nada menos Que ella Le gusta el humor absurdo Crear personajes Para transmitir emociones E imitar a grandes de la música Ella es la enorme Jun Barrera Bueno, enorme ¿Por qué no? ¿Por qué no? Julio, eso no ¿No te ha gustado lo de enorme? Oye, enorme A ver, enorme en invierno No Y luego esta foto De esta señora Que habéis puesto aquí O sea, yo que me corto el pelo Para parecer a Itana de Ote Y de repente Veo a esta señora Julio me llama enorme Pues eh Me siento un poco rara Esa señora que hay detrás La reconoces Bueno, era una señora Bueno, sí Son esas fotos tuyas Que corren por los mundos Es verdad que metes en Google Yo en Barrera Y la tercera es esa Y puede salir esto O puedo salir pintada de negra También te digo en minifalda O sea, puede salir muchas cosas Ah, pues hubiera estado bien Sí Hubiera estado bien ponerla Todo el rato En este pantallón De este estudio Que es como una nave espacial Esto, ¿no? Valeria, ¿qué pasa? Oye, me he dejado el móvil Para que me hagas unos selfies Pues que le estoy todo el día Y bueno, todo el día Hemos estado en verano Juntas enzapeando Nos lo hemos pasado súper bien Habéis hecho cuchipanda y buena, ¿eh? Sí, lo que pasa es que luego La rubia se ha quedado Y a mí me han echado Soy una señora Bueno, eso que tiene más tetas que yo, ¿eh? Llama de casualidad La tele, Jun Ya sabes Esta mierda de tele Es lo que tiene Es lo que tiene, amigo Vamos a ponernos rancios Rancios del todo Porque te acuerdas, Jun ¿Rancio en plan salmantino? Sí, sí, totalmente Es que yo lo primero que hice en tele Lo primero, primero Quitando el club de la comedia Que fue medio monólogo allí Fue contigo Sí En la corriente alterna Y mira dónde has llegado Hacer un programita así En radio Oye, oye, oye Que viene gente a verte O no cobráis ni nada Nada, nada Es increíble Vienen voluntariamente Un actorazo, musicazo O sea, la gente te viene a ver No, no Yo creo que es por Valeria Sí, yo creo que es por él Pero es gente muy maja Claro, pero es gente maja Mira, tenemos aquí a Carlos Por ejemplo, Carlos, ¿verdad? Mira lo que nos ha traído Carlos A ver ¿Vos traen de comer? Como en Sálvame y eso Mira, como ya los conocen Ah, a ver ¿Queréis? Es que tenéis fama de alcohólicos No, gracias Es que me da pis Yo a esta hora de la mañana Pero sí Oye, Héctor, te ha ido bastante bien Te ha ido bastante bien Nos lo pasamos muy bien En aquel programa Que duró poquísimo Era de Telecinco, creo La corriente alterna Sí, no tenía visos de durar mucho más No tenía visos de durar mucho más No tenía mimbres como para durar mucho más No, no, no O sea, pues Era un poco ladrillo Sí, sí Pero nosotros éramos muy graciosos Sí, y nos conocimos Y luego hicimos amistades Que fíjate Sí, sí, somos buena pandilla Somos buena pandilla Y ahora estás en un trabajo Que es de los más envidio del mundo Que es presentadora de concursos Pues Eso es sensacional Vente un día No, que te lo quita De verdad Vente un día porque la verdad es que sí La verdad es que está muy bien Es muy divertido Pero es que yo me casco cinco programas en un día Es que es de locos Pero vas un día Y el otro día Eso sí, vas un día Y ya te has quitado una semana Y el otro día Me encontré a Arturo Biles También volvíamos los dos De cosas de por ahí Y me dice ¿Cómo que te haces cinco? Yo me hago tres Y acabo valdado Digo, pues imagínate Y tú con sueldo de Antonia 3 Yo con sueldo de autonómica Antonia 3 la has llamado Sí, siempre he llamado Antonia 3 Aunque ahora ya ves a tres media Entonces ya el monte se me ha quedado muy anticuado Bueno, no sé si hemos nombrado el concurso El concurso se llama Gafams y Pots Se hace en varias autonómicas Con varios nombres Atrápame si puedes Lo hace Urrutia Lo hace Urrutia en la televisión de Aragón Se hace en la ETV también Que es donde nació Ah, perdón Donde nació el concurso Pensé que Urrutia No, pero Urrutia Pero Urrutia como se llama Iñaki Y Urrutia suena como a Vasco Puede trabajar en la ETV Pero es que ahora se está trabajando en la ETV Si se hace tres concursos ahí Y yo Valeria López Tapiani De coña Y tú con la centaza que tienes Y nada Y es de Aragón el cabrón Se creen que soy española Se creen que eres de pasado Burgos Cago en choch Yo lanzo un llamamiento a Televisión Castilla y León Para que compre este formato Y me ponga a mí al frente Pero tú lo harías muy bien Pero si yo me invento el concurso de la lengua moderna Para venderme como... Pues voy a hablar Voy a hablar Voy a hablar con los de MediaPro Que es que es... Y yo de azafata Es gente... No hay presupuesto para tanto Tú en la versión vasco-francesa La versión noche Que si hay presupuesto Que adelgazo, adelgazo Y hasta que no se me vea Como le dan a las azafatas del patriarcado Bueno, aparte de eso Sí, que está muy bien Aparte de eso ¿Qué movidas manejas ahora? Hago demasiadas cosas Antes hablaba con Litus Porque nos metemos en muchas cosas Por el miedo este de... Claro, hay que cogerlo todo En la racha buena Ay, ay, qué racha buena Qué racha buena Pero claro, dices Ya pararé Y dices Pararé cuando me muera ya Porque es que no llegas Pues sí, aparte del concurso Que esto te lleva Pues unos cuantos días De irte al plató A grabarlo y esas cosas Estoy de gira Con una función de teatro Llevo dos años Con un monólogo La lista de mis deseos Sí Sigo de gira con eso Pues que ahora me voy a meter En otra función Para el año que viene Muy bien Porque me he hartado De estar sola Claro Extraña Es monólogo, perdona Es monólogo No es de estandar Es monólogo de teatro Es una adaptación De una novela francesa Que era La Lise de mes envies Ay, qué bien La Lange Moderne ¿Sería esto? La Lange Moderne No estudia francés en mi vida Solo te entiende Guillermo El pobre, el traductor Lo he dicho bien Yo no estudia francés en mi vida Pero en pos del ligue Se aprende cualquier lengua O sea, esto Ahí vamos Y en cinco minutos Y en cinco minutos Y te vas a meter ahora en otra Pero ya con reparto Me voy a meter en otra Sí, ya con ¿Se puede decir? Sí, se llama Onan Con Pachi Freites Y con Iñaki Miramont Me hace muchísima ilusión Porque son grandes amigos Y no te negaré Que me hace mucha ilusión Acabar y tener a alguien Con Quintomar Melvino Porque es que es lo más triste Los técnicos se quedan desmontando El mundo monólogo es muy triste Sobre todo cuando va mal Cuando va mal es más triste todavía Total, claro que es triste Cuando va mal y tú allí solo En el almacén de un bar En Miranda de Ebro pensando ¿Por qué? Pensando ¿Qué necesidad tenía Y venía a las dos de la mañana Que me dijeron Estará muy animaico Tú vente Y sales después de la gogo Estas cosas que nos han contado Aquí los cómicos Yo al menos esto Lo hago a unas horas normales Y en un teatro Pero bueno Si es verdad Que lo del monólogo Hay que pensárselo O sea es verdad Que es triste Sí, sí, sí Litus tú Cuando se puede Ahora los músicos A ver ¿Cuánto tiene? Pues voy yo solo Voy con otro Voy con banda Sí, bueno Esto me recordaba Cuando en mi época De cantante de pop Pop de pop Cantante de pop de pop No me saques al rancios Por favor Ese temazo Que sí Este rollo Con la guitarra De aquí para allá Tú solo Llegar Tres personas Que eso pasa Se bebe mucho Eso es lo duro Sí ¿Qué vas a hacer? Sales con todo el subidón No tienes nadie Con quien compartirlo Y te pides ahí Unos algos para comer Y unos cacharricos Para acompañarlo Te hacen medio amigo Del garito Del dueño del garito Sin tú querer Sin tú querer Ni necesitarlo para nada Pero esa noche Es tu única Es tu única opción Entonces pues sí Sí, sí Pero bueno Luego también te llevas Todos los aplausos Sí Por culo a los compañeros Estás tú solo Me parece un bajón Sí, pero tú te has tragado De esos también Lo he tragado todo el rato Vale, ya cuidado Es que no me escuches Todo lo que digo Porque tú eres muy sensible Bueno, soy súper sensible No me has preguntado Porque a él le has dicho Uy, tres horas ¿Eh? A él le has dicho Uy, tres horas A ver, la intención de tres horas Qué duro, ¿eh? No, no, total Hora y media lo mío A ver Y ella sola Yo sola ¿Qué te parece? ¿Hora y media? A ver, yo porque Tengo que hacer hora y cuarto Y estoy ocho horas Como mirando a uno En plan loca Callada Y todo el mundo no entiende nada Y es como para que pase el tiempo Y se ríen de los nervios Se ríen de esta tía ¿Qué hace? Y yo nada Estoy como intentando Que sea hora y cuarto Por fin No, pero yo hago una cosa A la salida, normalmente Qué envidia te esperan Hombre, tía Tú bajas para provocar Yo bajo Y además como que les dejo En plan, perdón Un momento Te se alucinan En plan, pero si esa es la que estaba arriba Ahora Es que, vamos a ver Tú has entrado ahora en el mundo De la televisión y el famoseo Bueno, ya llevo tres años Yo llevo un carrerón, ¿sabes? Tienes toda razón Tú ya tienes enemigas Yo ya, claro Tú te haces enemigas Porque eres así De lenguad ¿Yo? De lenguad Estoy todo rato obsesionada Con caer bien a todo el mundo Si no soy yo No sé ni quién soy No tengo personalidad Bueno, y una parte También estás en la cadena SER Vamos a decirlo esto Hombre, claro Si hay que decirlo Claro, estoy en uno de los mejores Programas de esta casa Claro En uno de los mejores Muy bien dicho En uno de los mejores Porque claro No voy a decir que es el mejor Porque entonces Si alguna vez me llaman De hoy por hoy Vete a saber tú Para comentar alguna cosa La actualidad Y eso, claro Actualidad, sí Pero de momento estás En la Vivir Que son dos días Nos hemos hecho hoy Una panda también Muy maja Para decir contas Buena mafia hay ahí También de cómicos Madre mía Sí, porque tenemos Vamos capitalizando Capitaneados por Castelo Que es un sinvergüenza Es un sinvergüenza Bueno, es valenciano Entonces ahí ya tiene Una parte de De tema polémico Con el que podemos jugar mucho Y más Y más Da más juegos El valenciano Que sea salmantino Por ejemplo El charro Nada más que te piden jamón Pero el valenciano Y te dicen Algún sobre no tendrás por ahí Sí, sí, sí Es así la cosa Luego está Quique Peinado Está bueno Es que va Hay mucha gente Vamos rotando Sí, viene Virginia También que es estupenda Sí Pere Aznar Pere Aznar Es verdad Pere Aznar también está Este David Navarro Burque Burque es que va los domingos Burque ya se ha hecho su sección Como es pelirrojo Tiene de verdad su sección El pelirrojo que vaya solo Igual que Claro, David Broncano También empezó con nosotros Pero luego ya Pero David Broncano Ya es casi absurdo Que siga estando En la vivir Porque claro Sale a la calle A hacer reportajes Como hacía antes Y básicamente todo el rato Es una foto Ya, que agobió Sí que ve la gente Las teles y las cosas Sí, la gente sí La gente sí ve la tele La gente sí ve la tele Yo... ¿Tú no? ¿Tú no ves la tele? Voy muy poco ¿No? ¿En serio? Te lo juro, muy poco Es que no me da la vida Si es que no paro en casa Y cuando me quiero sentar Me quedo frita Pero tiras de series A lo mejor Estás viendo algo ahora Mira, me he visto Fleabag completa Que fíjate tú Son nada de capítulos Y me ha costado Como un mes verla Del coñazo de la serie No, no De que no tengo tiempo De que cuando tienes un rato Igual tienes que estudiar algo O... Porque claro Como luego Luego hay que conciliar también ¿Cuál es tu propósito En la vida? Mi propósito en la vida Es forrarme Y retirarme Muy bien Pero no lo estoy consiguiendo Creo que en esta mesa Tenemos la misma Pero no lo estoy consiguiendo Porque tú no te das A vosotros nos pasa Ya que le dais también A todos los palos Que cuanto más trabajas Más le pagas a Hacienda Y menos se queda para ti Pues trabajemos menos Claro Es que qué obsesión artística Tenemos que hacer de todo Que no tengas unos palos guapos Sí, es verdad Que luego De joder Digo, ¿para qué trabajo tanto? No tengo ni un día para... Pero no lo pagas tú con alegría Pues yo lo pago con alegría Venga, un kilómetro de autovía Claro Venga ahí Otra campaña electoral Venga, toma el cosaco Toma el cosaco el IVA Tirad Génova Haced otra Oye Vosotros reíos Pero igual en marzo Estamos en otra campaña electoral Y la vamos a pagar aquí Los vendas O sea que Yo ya no tengo más secciones Para hacer Campañas electorales De verdad Paren un poco De convocar elecciones No podemos más Que paren un poco Estoy de pedir el voto Por correo ya Tenemos que ir acabando Jun ¿Quieres lanzar algún mensaje A la juventud española? A ver Juventud Los imperativos Se acaban en D Excepto en I2 Que suena como I2 del perol Y entonces ahí Se permite poner iros Se puede decir iros Fijaos bastante En las tildes En las Bs y las Vs Que estáis un poco desnortados Estáis más en Tinder Que lo que es en Twitter Y claro Hay que tener un poquito en cuenta Que la lengua Es lengua vernácula materna Totalmente Con esta lengua Hemos dado vida A toda Sudamérica Eso es Respeta a tu madre Exacto Exacto Entonces eso hay que tenerlo en cuenta Qué buen discurso Oye me va a quitar el puesto Jun me va a quitar el puesto Magnífico Jun Barrera Litus Acabamos contigo Yo puedo decir Sí perdón perdón Chicos El 19 de diciembre Estoy en Alicante Ah no 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 Perdón perdón En Málaga Málaga Qué mala promoción El 14 de diciembre Estoy en Ibiza Ahora van a perder Con lo que has dicho tú Otra vez lo repito yo El 19 de diciembre En Málaga La promoción mal Jun Barrera Y Valeria Ross Muchísimas gracias Quique y Flor En la producción hoy José En las redes El Pablo El Gareth Bale De la radio Hombre hombre En el vídeo Sendra en el audio Esto ha sido La Lengua Madera Muchas gracias por venir Sois grandes Acabamos con Litus Hay en la ciudad Una rabia contenida De soledad Explícita Una mezcla de amistad De plastilina Y modernidad Líquida No quisiera hablar más De la cuenta Suelo equivocarme Cuando sigo por ahí Mírame Mírame Que estoy hablando Mírame Mírame Que estoy hablando Mírame Mírame Con esbozos De los ojos de Margaret King Mírame 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 Estoy hablando A ti Mírame 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 Desmantelando el carrusel Con un dolor de resonancia límbica Mírame Tengo mal perder, cáscara amarga, perdóname la inquina Avisa cuando hable más de la cuenta, no quiero aburrirte con mí Bla, 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 mírame, te estoy hablando Mírame, te estoy hablando Mírame con esbozos de los ojos de Margaret Kim Mírame, mírame, te estoy hablando a ti Mírame, te estoy hablando a ti Gracias